Vas a poner directamente en la llama hasta que te quede así. En la hornilla, ¿no? Negro, ¿sí? Mira. Hace usted que quema a propósito. Claro, que quede negro. Segunda cosa, vinagre. Vinagre. Mostaza. Taza. Most. Higos en almíbar. Higos. Manzana. Manzana. Rúcula. Rúcula. Albacá. Albacá. Espinaca iba así. Lechuga. Lechuga. Camarones. Ah, tiene camarones. Claro que tiene camarones, Vito, vea. Vas a combinar higos con camarones. Claro, buenazo. Delicia, vamos adelante. Y como, lógicamente, el ingrediente sorpresa y bueno, aceite de aguacate. Muy importante, la aceite de aguacate. Encuentras en cualquier supermercado. Y esto encuentras en la tienda ahí, cruzando la calle. Perfecto. Aceite de aguacate no es pa'l pelo. No. Por favor. Esas recetas que se consigue, señor Campana. Bueno, solo le digo porque está en el libro de los más buscados. Ya. Bueno, vamos adelante. Vamos a comenzar con esto, mira. Manzanita. Picamos la manzana. Grande, grande. Eso. Enzayo le ayudo. No, usted ya no me ayuda, usted es... Cuidado los dedos, Felipe. No, que... Es que, que pedazos grandecillos y pedazos. Perfecto. Eso que hace unos pedazotes vos, ¿no? Bueno, mira, ahí se puede ver claramente más o menos el tamaño, la proporción de las manzanas. Grande, grande. Que se sientan, dice usted. Y esto, mira, vas a mezclarlo tú con los camarones. Los camarones están crudos, ¿eh? Crudos, crudos completamente. Perfecto. A esto tú le vas a poner... Ahí quedó una. Listo. Ya, vas a ponerle tú mostacita. Mostaza en los camarones con la manzana picada. Mucha atención. Ya, vamos a ponerle sal. Sal. Sal quiteña. Sal quiteña. Cachito. Nada. No, usted cuéntese un cachito. No, usted es un cachito. Pimienta. Tenemos una llamada telefónica para el señor Felipe Campana. Aló. Atienda la llamada, señor Felipe. Aló. Aló, buenos días. Hola, buen día. Buenos días, Felipe. ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Mauricio. Hola, Mauricio. ¡Itsi! Empezó, empezó. Súbale un poquito el retorno, por favor, a la llamada que no escuchamos a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Cuéntanos. Aquí, felicitándole. Perfecto. A Felipe, ¿verdad? Claro, a Felipe. Claro. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal es la receta? Está muy rica la receta. Le cuento que soy muy siguiente a lo que él hace. Ah, que felicit. Tienes un fan. Bien. Tienes un fan. Muy bien. Síganos, portito. ¡Ah! Síganos. Y con eso, y con esas recetas le conquisto cada día más a mi esposa. Muy bien. ¡Bravo, Mauricio! Esa es la manera. Chévere, chévere. Gracias por llamarnos, Mauricio. Y quiero, por favor, le puede mandar un saludo a mi hijo, Ariel Peralbo, que está aquí viendo el programa. Arielito, un abrazo. Mande un saludo, Ariel, por favor. Ariel, un saludo. Tira los pasos de su padre y cocine. Eso, diga, diga. A ver, guaguito. Dele muchas gracias al papi por lo que le está cocinando. Cuida a la mamita, cuida al papito y sea obediente. Porce bien. Qué maravilla. Porce bien. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo el capi. Bueno, gracias, Mauricio. Sigamos. A ver, es Arielito. Ariel, ¿cómo estás? Oh, qué pena, Ariel. Me cortó Ariel. Se cortó la llamada. Bueno, lo intentamos luego, Arielito. Bueno, vamos a recapitular. Tenemos ahí los camarones. La manzana. La manzana. Sal, pimienta y mostaza. Sal, pimienta y mostaza. Entonces, mira, en dos sartenes diferentes vas a poner grasa en uno, grasa en otro y vas a separar. En la de acá vamos a poner manzana. ¿Por qué les mezclaste, Perú, entonces? Para que tenga la manzana un saborcito a camarón, lógicamente, y las mostazas se mezclen entre todos. Muy bien. Pero el tiempo de cocción va a ser diferente, entonces por eso les separo. Perfecto. Ya. Vamos de aquí a apurarnos un poquito. Ya. La manzana en uno y al otro van los camarones. Les separó. O sea, primero les unió y luego les separó. Muy bien. Ya, Capi, ahí quédate viendo las dos. Ya, hasta ahí estamos, Brito. Perfecto, sigamos. Vamos a hacer una vinagreta con el aceite de aguacate. Ok. Que le vas a poner a esto. Mire esta belleza, Brito. A ver, el higo. Higo. Le ayudamos a la licuadora un poquito. ¿Es necesario? Sí, porque a veces nos quedan trozos grandes. Ok. Ya. Vamos a ponerle higo. Vamos a ponerle mostaza. Mostaza, qué maravilla. Wow. Ya. Vinagre. Vinagre. No olvide, en la licuadora hemos puesto higo, mostaza, vinagre. Sal. Un poquito de sal. Pimienta. Pimienta. Y vamos primero a licuar para que se nos vaya todo la... Para que se nos mezcle bien el higo con el vinagre. De acuerdo. Hay que mecer los camarones. Claro. Yo no puedo así. ¿Ya? Ahí quedó un poquito de mostaza, ¿no importa? No importa, ¿ya? Perfecto. Y a esto, a medida que tú le pones velocidad, vas a poner el aceite de aguacate. Como cuando haces mayonesa. Exacto. La proporción básica para hacer una vinagreta, Brito, por una parte de vinagre, tres de aceite. Por una parte de vinagre, tres de aceite. Ahí está un tip de Felipe Campana para hacer la vinagreta. Muy bien. Ya. Cuidado los camarones, Capi. Le vamos... Sácale, Capi, por Dios. Ya. Le vamos a poner un poquito de líquido del higo. Líquido de freno. El almíbar de los higos. Líquido de freno, dice. Ja, ja, ja. Ya. Las manzanas también, Capi. Dios mío. Usted sí ha sido, pero maleta. Tengo dos manos nomás. Ya. Pongo ahí. Meta ahí. Apagó los nichas. Ya. Dejamos esto por acá. Ya. Y ahora sí, el pimientito, Brito importante. Cortas de aquí, cortas de acá. Y solo... Retiras lo que está quemado. Lo que está quemado. Y sale nomás. Sale nomás, mira. Y queda ya totalmente cocido el pimiento adentro. Lo bueno de esto, ojo, no le laves. Porque normalmente hicimos esto al fuego directo. Para que nos quede un sabor ahumadito. Ahumado. Si le lavas, pierdes eso. Y si tú le lavas, pierde el sabor ahumado. Porque normalmente el pimiento se lo puede hacer de tres formas. O en aceite, o en horno quemado. De acuerdo. En horno y en aceite se les lava. Ok, perfecto. Pero cuando le quemas, solo retiras la parte quemada y tienes listo el pimiento para trabajar. Está prendiendo, Capi. Te noto triste, Capi. Pero claro, ya. Vea, bachita. No ve que sí puedo. No se me quemaron los camarones. No se me quemaron las manzanas. Sí, Líquido. Ya. Capi, cierto es lo que dice Felipe. ¿Por qué anda triste? ¿Por qué anda triste? O sea, nos contagias a todos. ¿Qué le pasa? No pasa nada, señor Brito. Falta esa chispa, esa no sé qué, qué. ¿Eh? Está dañado el conejo. Ah. No hay la chispa en el carburador. Pero no se contenga más. A ver. Míreme a los ojos. Mira a los ojos. De qué va el conejo, dice. Ya. A ver. No se contenga más. Expresen sus emociones. ¿Qué le pasa? Ya le he de contar, señor Brito. Yo veo que se le están encharcando los ojos. No, no, no. Tranquilo. No, no. Tranquilo. Yo le ando aceite del distribuidor. Yo sé, yo sé. Pero nos va a contar un día, ¿verdad? Ya le he de contar. Ya, está bien. Anda en planes de algo usted. Algo le pasa. Algo anda, en algo anda. Ya, mira. Bueno. Facilito, Brito. Pechuga. Por favor, ayúdame a sacar hojitas de albahaca. Claro que sí, sacamos hojitas de albahaca. Y usted, hojitas de rúcula. ¿De qué? De rúcula. Rúcula. Mientras tanto, corto yo el pimiento. Creo que de los olores más seductores de la cocina es el olor de la albahaca, mi querido Fernández, ¿estás de acuerdo conmigo? Lógicamente, Brito. ¿Y ahora qué hago con esto? Voy poniendo hojas ahí. Hojas, hojas. ¿Ya? Mira el pimientito. Este no es del diente de león. No. No. A ver. Ok, recordemos. Esto. El diente de león. No lo puedo ver. A ver, aquí tenemos lechuga, tenemos albahaca, tenemos, ¿qué más? Rúcula. Rúcula. Tenemos picado en tiras el pimiento que fue previamente quemado en hornilla y retirado la parte quemada, precisamente. Y por otro lado teníamos... Tiene buena memoria usted, Brita. Creo que sí. Una preparación en sartén donde pusimos, bueno, antes de la sartén, los camarones. Metimos ahí las manzanas picadas grandes con mostaza, con sal, con pimienta. Y con eso luego separamos en dos sartenes. En unos las manzanas y en otros los camarones. Entonces, hicimos un licuado para hacer la vinagreta, precisamente una parte de vinagre por tres partes de aceite, más los higos, más un poquito de almirar de los higos, mostaza, sal, que creo que estamos, ¿verdad? Este, Brita, usted es una máquina. Y luego ponemos el musgo en la olla. Entonces, mira. El musgo en la olla. Vamos a cortar aquí nosotros. No, no, no. Ha estado bueno el día de hoy. Vamos a cortar nosotros el higo. El higo picado. Ya. Le vas a poner unos cuantos por aquí. Ya. Y otro, ya, Capi, pare. Ya nomás. Ya, ya está. Es un... Es un conejo. Yo voy a aprovechar para mandar un saludo a mi mamita. Mándele, mándele. Madre mía, te amo con todo mi corazón. Yo sé que estás pendiente siempre de las recetas de Felipe. Sugirió a mi madre, doña Marcela, que por favor, en ocasiones lo hagas más despacio, porque se le quedan cosas en el proceso. Ok. Un abrazo, mamita. Mande un saludo a mi madre, por favor, a doña Marcela. Marcela. Por favor. Marcela. Un abrazo, por favor. Voy a hacerlo más lento para que usted me entienda y copie y lo haga. Perfecto. Gracias. Listo, mami. Una mucha para usted a la distancia. Y vea, felicitaciones por ese hijo que tiene. Es un buen tipo. Es un buen ser humano. Gracias, Capi. Es mi amigo. Créele, madre mía. Créele. Te dice la verdad. ¿Sabe cocinar? Claro. Claro. No le voy a pedir nada a mi madre. Esto es un tema espontáneo, por favor. Algo quiere. Solo le falta manejar chole y ya está. Completo. Ya. Bueno, bueno, madre de eso. Mira, esto, ¿qué tiene? A ver, esto tiene. Mucha atención. Aquí hemos puesto hojas de lechuga. No era lechuga. No, si era lechuga, albahaca, rúcula. Hemos puesto el pimiento quemado, picado en tiras. Tiene higo. Ya. Y eso es. Ya. Vamos a ponerle, mira, sal. Sal. Vamos a ponerle pimienta. Pimientita. Ya. Vamos a meterle. Ahí van los camarones y las manzanas. Los camarones y las manzanas. Sí. Wow. Vamos a mezclar esto. Ya. Le vas a meter aquí, Brito, un poquito del aderezo. Siempre antes de meterlo, una licuadita para que emulsione. Es que en casa trate de imaginarse usted lo que es la mezcla del sabor del higo, del camarón, de la manzana, del pimiento. Y una vinagreta, además, con los sabores de la albahaca, de la rúcula. Entonces, mira esto, Brito. Esto es lo bueno, mira. Ya. Eso. Vamos acá. Vamos a montar el plato. Mucha atención. Siempre hace esa firma, esa cosa se firma, ¿no? Sí. La cédula. Ya. Un poquito de caramelito aquí de... Almíbar de los higos. Esos son los ojitos, la nariz. Ya. Bueno. Vamos a coger un poquito de esto. Eso sí no puedo. Es la técnica del señor Campana que sí, no se le cae ni una hoja. Cogemos unos camaroncitos por aquí. Otro por acá. Espere, Brito, espere. Manzana. Por favor. Más camarones. Más camarones, ¿quieres? Póngale un poquito más de camarones. Y más manzanita, unos dos pedacitos más. Ya, ya. Listo. Bueno, bonito ya. ¿Sabes también con qué queda bien la manzana? Ajá. Con curry. Oh, debe ser. Con curry, el de los fichos flados. No. Curry, no curry. Ya, ya. Aguante, aguante. Un poquito más de vinagreta. Avenida de Guayaquil. Rapidísimo. Ya. Veloz, veloz. Veloz. Ya. Y vamos ahora sí a la prueba del rostro.